Como les contábamos antes, Podemos presenta hoy en Aragón su campaña Atarse los Cordones. Ahí el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha asegurado que la cita de Vista Alegre 2, previsiblemente será en febrero, puede haber cambios en las principales caras del partido. Además, ya en clave autonómica, Echenique dice que sigue esperando a que el PSOE lleve el borrador de los presupuestos aragoneses a las Cortes. Pablo Echenique lo tiene claro. Si Aragón no tiene presupuestos, será culpa de su presidencia. El secretario general de Podemos en la comunidad considera que el gobierno tiene que presentar el documento en las Cortes para empezar a hablar. Y si hay que prorrogarlos, ha dicho, no será apocalíptico. Supongo que no lo tendrán acabado, supongo que no habrán acabado de decidir qué poner en ese presupuesto y por eso marean la perdiz en los medios de comunicación preguntándonos cada semana lo mismo y sabiendo que la respuesta va a ser la misma. Unas declaraciones que Pablo Echenique ha hecho en Zaragoza presentando su campaña a atarse los cordones. A lo largo del día lo hará en las tres provincias. Y con ella se pretende que los militantes hagan llegar sus propuestas al Congreso de Vista Alegre 2. Echenique piensa que el partido saldrá reforzado de la cita y ha asegurado que habrá un nuevo proyecto y una nueva dirección. Yo estoy seguro que va a haber cambios, sí. Yo creo que va a haber un cambio de proyecto, tiene que haber un cambio de proyecto y seguramente habrá cambios en la dirección. Yo creo que eso es sano. Creo que donde no veremos cambios es en el Partido Popular. De momento ha asegurado como secretario general de Podemos solo se ha postulado Pablo Iglesias, pero ha dicho que siguiendo el carácter democrático del partido le gustaría que hubiera más. Si no se habéis rendido.